Mi esposo está en la cárcel por un caso de tocar a su propia hija, pero nunca lo hizo. Es una acusación falsa. Ok, la cosa es esto. Primero tenemos que hablar del toco de la hija. Ahora, si estamos hablando de tocando a la hija, yo supongo que estamos hablando de un toco sexual. Generalmente, el castigo potencial de un toco depende en la edad de la supuesta víctima. Pero generalmente, si la víctima tiene menos de 14 años y si estamos hablando de tocar pechos, trasero, vagina, eso generalmente es una violación del Código Penal Sección 288, paréntesis A. Es un delito mayor que conlleva una pena potencial de hasta 8 años en la prisión estatal. Eso es un acto ludo y lascivo con una menor de edad. Ahora, si la víctima tiene más de 14, pero menos de 16, eso es una violación del Código Penal Sección 288, paréntesis C. Y eso es un delito mayor, pero conlleva una pena potencial de solo 3 años en la prisión estatal. Obviamente, si hay otros detalles como de penetración sexual y cosas así, pues es un delito aún más serio. Pero ahorita simplemente estamos hablando de un toco. Ahora, si estamos hablando de una acusación falsa, pues desafortunadamente en estos casos no va a haber examen de ADN. Es raro que haya prueba de ADN. Va a ser la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. Y eso es un gran problema, gran problema. Porque aunque la persona sea inocente, todavía va a ser necesario ir a la corte, entregar las declaraciones de no culpable, ordenar la evidencia. El juez tuviera que dar otras fechas para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Si tiene que estudiar toda la evidencia. Es necesario contratar a un investigador privado para ver si el investigador privado puede hablar con los testigos y la víctima. Para ver si le pueden sacar información inconsistente. Y a lo largo se tiene que llevar el caso a un juicio por jurado. En un juicio por jurado traen a 12 personas de la comunidad que escuchan la evidencia o la historia. Y ellos desafortunadamente, ellos votan basado en sus sentimientos. Si la persona es inocente o culpable, si lo encuentran inocente, le retiran los cargos. Ahora, la cosa es esto. Aunque lo encuentren inocente, eso no quiere decir que le van a presentar cargos a la supuesta víctima. Casi nunca lo hacen porque la fiscalía lo mira como un conflicto de interés. Ahora, si la víctima, por su propia voluntad, dijera, Oh, no, no, esto no es verdad. Yo me enojé con mi papá porque no me quería comprar esto. No me quería llevar a esto. No me quería dejar tener novio, que es bien común. En esas circunstancias, la víctima podría decir que es pura mentira. Y es posible que le presentaran cargos a la víctima por ser reporte falso. Pero lo voy a decir que es raro que hagan eso. Es raro y muchas veces un acusado que es 100% inocente, hasta si queda libre, queda con el estigma y también queda con el gasto económico y emocional y pérdida de trabajo y todo eso por falta de una acusación falsa. Y es absolutamente horrible. No hay mucha justicia aquí. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Ari de la Bahía, y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el Ari de la Bahía, Norte de California, y necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Nosotros estamos aquí localmente en el Ari de la Bahía, representando a todos los latinos que han sido arrestados por haber cometido delitos. 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Y recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, abogado criminalista. ¡Gracias!